¡Duela! ¡Ahorrele, papi! ¡Ahora sí que sí! ¡Esta nueva creación! ¡Judy! ¡Revelation! Oye, te intenta que lo que vivía era fantasía al creer en su amor, como me engañó. Que te interesa ver que lo que uno ve la mente no es. Cuando se cae la pared, no lo puedes creer. Pero tú siempre estás pendiente, tú no me dejas nunca. Pero tú siempre estás pendiente, tú no me dejas nunca. Quédate, porque me hiciste olvidar la traición que me quiso quitar la vida. ¡Ay, qué agonía! Y todo por confiar en mi una loca pasión. Te juro que tragué mi corazón en vano. ¡Ay, no lo aguanto! Por esto te pido, quédate conmigo. Tú serás mi abrigo cuando tenga frío. Llévame hasta el río donde entran tus vidrios y limpia con tus manos el delirio. Llévame contigo al paraíso. Llévame, quiero caminar contigo. Llévame a donde desiste el dolor. Oh, pero tú siempre estás pendiente, tú no me dejas nunca. Nunca, pero tú siempre estás pendiente, tú no me dejas nunca. Y yo me di cuenta que lo que vivía era fantasía, al creer en su amor, como me engañó. ¡Qué triste saber que lo que uno ve ya me lleno es! Cuando se cae la pared, no lo puedes creer. Por esto te pido, quédate conmigo. Tú serás mi abrigo cuando tenga frío. Llévame hasta el río donde entran tus vidrios y limpia con tus manos el delirio. Llévame contigo al paraíso. Llévame, quiero caminar contigo. Llévame a donde desiste el dolor. Quiero entregarte lo que soy. Nunca, pero tú siempre estás pendiente, tú no me dejas nunca. Pero tú siempre estás pendiente, tú no me dejas nunca. Llévame, quiero caminar contigo.